Muy buenas tardes y bienvenidos, ahora ya sí, por última vez, en esta decimosexta Semana Romana de Cascante, al ciclo de conferencias Salud Pública, Gestión Sanitaria y la Protección de la Salud en el Mundo Romano. Por ahí veo caras de satisfacción, creo que nuestros ponentes han comido muy bien en Cascante. Ya hay varias nuevas adopciones en curso y bueno, vamos a terminar por todo lo alto con nuestra última conferencia titulada Medicina y prácticas mágico-religiosas en el mundo romano de la mano del doctor Francisco Marco Simón de la Universidad de Zaragoza. Yo tengo aquí un currículum en el que me podría envolver y dar varias vueltas cuando ya leemos cosas como seis quinquenios de docencia en 2005 o más de 200 publicaciones, uno se puede imaginar pues a la clase de experto que tenemos delante. Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza, desde 1990 amplió sus estudios y llevó a cabo estancias de trabajo en las universidades de Múnich, Cambridge, Buenos Aires y Oxford, así como en la Foundation Heart de Ginebra. Es Premio Europa 2006 de la Prehistoric Society de Londres. Ha sido director del Departamento de Historia Antigua y de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza y muchos otros puestos en esa universidad. Como he dicho antes, seis quinquenios de docencia, entre sus méritos docentes, y como investigador es responsable del Grupo de Excelencia Iberus del Gobierno de Aragón. También tiene cinco sexenios de investigación y su actividad investigadora se ha centrado especialmente en los sistemas religiosos en el mundo antiguo, sobre todo en Roma y en el mundo céltico. Otras líneas de su trabajo afectan a procesos de contacto cultural en Hispania y las provincias occidentales del Imperio Romano. Como investigador principal, pues tiene una innumerable carrera, pero los temas podrían ser la religión romana, las divinidades en la España Indoeuropea, magia, representaciones colectivas del poder en Roma, etc. La conferencia que vamos a escuchar, como digo, es la última. Estamos preparados. Así que, profesor, cuando quiera. Tengo que comenzar con una captatio benevolentia, como dirían los latinos, para acabar diciendo ut potui, non ut volui, es decir, lo hice como pude, no como hubiera querido hacerlo, después de esta magnífica comida, este symposium que hemos tenido. A mí, mi amigo Paco Beltrán, me había dicho que la Semana de Estudios Romanos de Cascante, que era especial porque tenía una calidez verdaderamente extraordinaria y doy fe. De manera que yo tengo que comenzar agradeciendo muy sinceramente al profesor Javier Andreu, a la Asociación Vicus, a Marta Gómara, la oportunidad y el placer que me brindan para estar en Cascantum. Y, bueno, yo voy a hablar de un tema que creo que es interesante y que, al igual que otras ponencias de esta Semana Romana, estoy pensando en la del profesor Acero, por ejemplo, implica un enfoque de la documentación en lugar de arriba a abajo, o de abajo a arriba. Y, bueno, la clave, yo diría, para comenzar sería pensar que lo que podríamos llamar el pensamiento mágico radica en una convicción esencial y es que el cosmos, el universo y su materia se encuentran impregnados de poderes, a través de elementos que están en una relación de interdependencia continua a través de unas relaciones de antipatía y de simpatía. Este conocimiento de la interdependencia de simpatía y antipatía permite a la gente ritual, permite al autor de los ritos, influir sobre una serie de poderes con propósitos dañinos o provechosos, a través de dos formas esenciales. Por un lado, a través de lo que podríamos llamar un razonamiento por analogía que permite relacionar los más diversos fenómenos, procesos, imágenes, objetos entre sí. Por ejemplo, una cuerda se puede relacionar con una serpiente debido a la simpatía provocada por el aspecto externo. La sal o la malta manifiestan relaciones antipáticas respecto del grano y de la semilla, en cuanto representan lo estéril frente a lo fructífero. Y, en segundo lugar, la llamada ley de la contiguidad, según la que las cosas en contacto mutuo desarrollan una relación de simpatía y pasan a ser una unidad, todo lo que está en contacto con una persona, saliva, pelo, uñas, restos de comida, huellas, objetos, ropa usada. Todo eso conserva la usía, conserva la esencia de la persona y se establece también una relación de contiguidad entre esa persona y su familia que funcione incluso más allá de la muerte. Bien, sobre estas bases yo comenzaría diciendo, para contextualizar la cuestión sobre medicina y prácticas mágico-religiosas en el mundo antiguo, que la creencia en los efectos de maleficios, de conjuros, sobre una persona determinada contra una víctima determinada constituyó siempre un medio para explicar las condiciones de cualquier tipo de desgracia. El por qué soy yo y no otra persona el afectado es una pregunta clave que demanda una respuesta. La bruja o el mago es esa respuesta. Es decir, la enfermedad y la desgracia se entienden como estados motivados por causas intencionales generadas por agentes secretos que pueden ser divinos o humanos, pueden ser sobrenaturales o pueden ser humanos. Bien, la atribución de un origen demoníaco al enfermar humano en la enfermedad parece clara ya en un episodio de la Odisea, 5, 394, en el que Ulises Náufrago, tras vagar tres días, atisba finalmente tierra y, dice Homero, esta tierra aparece a sus ojos tan grata como a los hijos la salud de un padre postrado por la enfermedad y presa de graves dolores, consumiéndose a causa de la persecución de un dominio hostil si los dioses le libran del mal. Los antropólogos han documentado en culturas muy diversas estas teorías según las cuales detrás de la enfermedad o de la desgracia hay siempre un poder externo, un poder extraordinario que se debe contrarrestar con medios también extraordinarios. Incluso a veces, como en algunas sociedades africanas, la enfermedad, lo mismo que las desgracias o las malas cosechas, se explican como el castigo enviado por los antepasados para castigar a alguien que hubiera cometido un delito sobre la concepción de que los antepasados son los responsables en última instancia del mantenimiento de la tradición que ellos mismos vivieron y protegieron una vez. La enfermedad se atribuye a veces a un comportamiento religioso incorrecto. La salud se tiende a entender como la expresión esencial de una relación equilibrada, intacta, con el universo natural, social y espiritual. Y, a cambio, la enfermedad o la desgracia se asocian a una perturbación de esa relación. Un poco los romanos dirían, los latinos dirían, una ruptura de la pax deorum, la paz con los dioses. Bien, en definitiva, la enfermedad se considera como el ataque exterior al cuerpo de la víctima. Un ataque que, a diferencia del de una herida de arma, no es un ataque visible, es un ataque invisible. Y, a menudo, ese ataque se debe a la envidia, el mal de ojo. Bueno, este es un concepto extraordinariamente interesante en diversas culturas, lo que los latinos llaman el fasquinum, el mal de ojo. Estamos viendo un mosaico de Antioquía, de Siria, de comienzo del siglo II, donde aparece una composición muy interesante con un pigmeo itifálico y una serie de animales que están asaltando un ojo. Se trata, por lo tanto, de un mosaico que se dispone en la entrada de la casa contra la envidia, contra el fasquinum, contra el mal de ojo. Otro ejemplo sería este clavo contra la envidia que se conserva en el Trinity College en Dublín, con un texto muy, muy interesante que dice Nea quedas, invide, vive et gaude. Es decir, no te acerques, envidioso, vive, o sea, bebe y disfruta. Bien, en la antigua Roma no había nada más sagrado que la mordada de cada ciudadano con los altares, sus hogares, sus dioses penates. Y es precisamente ese espacio doméstico el ámbito en el que tenemos más informaciones acerca de prácticas, de rituales mágicos-religiosos. Ya desde el nacimiento, tras la ruptura del cordón umbilical, una abuela y una tía materna tomaban al recién nacido en sus brazos, le frotaban los ojos, le impregnaban los labios con sus dedos en saliva lustral, precisamente para conjurar los peligros del mal de ojo. Cunina es el nombre del poder sobrenatural de la diosa que velaba la cuna del niño. Hay una relación entre cuna y cunina, ¿no? Será la divinidad que alejará estos maleficios del bebé, ¿no? Y con ese fin se le colgará, como es sabido, antes se ha referido la profesora Balmaña, se le colgará al niño una bula de oro con un talismán contra la envidia en su interior. El niño llevará esta bula hasta que abandone la toga pretexta para asumir la toga viril, quiero decir, en un rite de passage que le permitirá abandonar su juventud, su adolescencia, para integrarse plenamente en el mundo de los adultos. Y dado los peligros extraordinarios a que estaban expuestos los niños, los amuletos tenían una importancia verdaderamente fundamental. La pregnancia, el parto, la infancia son tiempos muy difíciles. Una cuarta parte de los niños se calcula que morían en su primer año de vida, en la antigua Roma, y tan solo el 50% de los neonatos alcanzaban la edad adulta. Eran muy frecuentes los amuletos contra el mal de ojos, una serie de amuletos en concreto se relacionaba con la dentición, la dentición que aparece, como ustedes saben, entre los seis y los siete meses de vida, y que es muy importante sencillamente porque la aparición de los dientes no solo supone un cambio de la alimentación, sino también un cambio de estatus, un cambio en el estatus, porque el niño comienza a compartir el alimento de los adultos y entonces se inicia un proceso que se prolonga durante dos o tres años. Un tratado hipocrático dedicado a la dentición, con mayúsculas, refleja la importancia de esos cambios, hace falta domesticar esos cambios. Y Plinio, el viejo, incluye una docena de remedios para combatir precisamente la dentición. Los dientes preferidos eran los de lobo, perro y delfín, normalmente ligados al cuerpo del bebé para facilitar el proceso. Y además de las bulas áureas, existen diversos amuletos protectores, están viendo ustedes algunos de ellos, los tintinábulas, las campanillas de bronce, con este mercurio del Murqué del Museo Nacional, o estos amuletos itifálicos, que son muy característicos. Algunos de esos poderes que los autores latinos llamaban los indigitamenta, es decir, esas divinidades específicas relacionadas con cualesquiera aspectos de la actividad humana, eran poderes divinos invocados para superar la enfermedad. Es el caso de la dea tertiana o la dea cuartana, que trataba de proteger de las fiebres tercianas o de las fiebres cuartanas, por ejemplo, la malaria. Es el caso de la diosa Mephitis, que protegía de las inhalaciones, de las exhalaciones malsanas. Y sobre todo es el caso de Febris. Febris es la fiebre. Febris es la diosa de la fiebre que acogía nada menos que tres templos en el siglo I de la era. Y en esos tres templos se depositaban exbotos y amuletos, por parte de todas aquellas personas que habían podido superar la enfermedad. Estamos hablando de tres templos dedicados a una divinidad llamada Febris. Nos informa Valerio Máximo, 2, 5, 6. La plasmación de un clavo en el lugar en el que un individuo había sufrido por primera vez un ataque de epilepsia pasaba por curar esa enfermedad, según nos dice Plinio. Catón, el famoso censor, autor de Agricultura, un tratado sobre la agricultura, el mismo Catón que se vanagloriaba de haber vencido a no sé cuántas ciudades y pueblos en el Valle del Ebro. En ese tratado de agricultura se contiene una receta muy característica para restablecer, por ejemplo, un hueso roto. Cualquier tipo de dislocación, dice Catón, puede curarse con el siguiente encantamiento. Toma un junco verde de cuatro o cinco pies de largo y divídelo por la mitad y deja que dos hombres lo sostengan en tus caderas. Comienza a cantar el Carmen, el Carmen mágico. Blande un cuchillo y cuando las cañas se junten de forma que una toque a la otra, agarra con la mano y corta a la derecha y a la izquierda. Si los trozos se aplican a la dislocación o la fractura, ésta sanará. Y en todo caso de luxación, cantad todos los días de esta manera. Wat aut aut istasis tarsis ardan nabu damna naustra. Son voces mágicas. Este es el encantamiento verbal que acompaña normalmente en las operaciones mágico-religiosas de curación a las acciones rituales. Lo que los griegos llamaban epoide y lo que los latinos llaman el Carmen, el encantamiento verbal que es absolutamente necesario para complementar la acción ritual. Estudios de diversos autores han dedicado al análisis de las colecciones de herbarios medicinales de Teofrasto, Dioscorides o Plinio. Pues atención importante. Esta mañana también se hablaba de estos compuestos herbarios la profesora Balmaña. Estas colecciones de herbarios medicinales recogen una tradición verdaderamente antiquísima de los rizotomos, es decir, los cortadores de raíces, de los farmacopolai, los tratantes de hierbas, los herbari o medicamentari en latín, que utilizaban materiales vegetales diversas para prácticas curativas. Se trata de sustancias naturales de lo que Claude Lévi-Strauss llamara la science du concret, es decir, la ciencia de lo concreto, que da lugar a prodigiosas y selectivas clasificaciones de indígenas, de los indios, por ejemplo, de la Amazonia, que es el espacio que él investigó más, con fines pragmáticos siempre basadas en la observación. Diferentes estudios recientes concluyen que se trata muchas veces de plantas que contienen, las mencionadas en estos herbarios, contienen efectivamente componentes químicos que pueden producir los efectos de curación deseados. Voy a poner tan solo un ejemplo. Teofrasto, que es un autor griego del siglo IV a.C., nos habla del ciclamen que recomendaba para el tratamiento de heridas. Bien, recientemente se ha visto cómo el ciclamen contiene ciclamina triacetilandromicina, empleada en medicina moderna como un agente antibacteriano, hemético, purgante y hemolítico, con el suave carácter antibiótico de la miel añadido al ciclamen. Es decir, se han comprobado verdaderamente los efectos de esta planta en concreto. Y además las valoraciones de las propiedades farmacológicas de diversas recetas de curación se complementan también, es algo que no podemos perder de vista, con el efecto placebo. Los estudios científicos modernos han demostrado, como ustedes saben, que los pacientes mejoran cuando se les aplican remedios que no tienen efectos farmacológicos algunos, siempre que crean estos pacientes que esos remedios les ayudan a curarse. Bueno, últimamente tenemos algunos ejemplos en los procesos de vacunación, de las diversas farmacéuticas que suministraban placebo y suministraban la vacuna real. Bien, muchas veces ese sistema de correspondencias entre los diversos elementos del cosmos que está en la base del pensamiento mágico-religioso se basan en la idea de que una forma visual de una sustancia, animal, vegetal o mineral, se corresponde de alguna manera con su poder. Voy a poner algunos ejemplos. Hay una vidra blanquecina conocida como galactita, del griego galactos, que significa leche, que se cree que favorece la lactancia en madres humanas o animales, mientras que la ametista de amecis, es decir, no bebida, ayuda en problemas relacionados con la excesiva ingesta de vino y la hematita, haima, significa sangre en griego, ayuda en problemas relacionados con la efusión de sangre. Hay una serie de tratados, sobre todo de época helenística, que teorizan acerca de qué sustancias son más adecuadas para ciertas funciones prescribiendo el uso de amuletos protectores. Una diferencia clara en la explicación de las causas que ocasionan la enfermedad y los males entre la medicina racionalista, por ejemplo, la medicina hipocrática y las prácticas mágicas, es que la primera, la medicina hipocrática, rechaza vehementemente la idea de que los dioses puedan ser causantes de la enfermedad. Si la enfermedad es la manifestación de la impureza o de la contaminación de la condición humana, no puede venir de los dioses, que son puros y santos en grado superlativo. Esta idea, compartida por filósofos académicos o por hipatéticos o incluso también por los estoicos, está en la base de la ridiculización de ciertos charlatanes que se contiene en este tipo de textos. Por ejemplo, en De Morbo Sacro, sobre la enfermedad sagrada del Corpus Hippocraticum, se lee lo siguiente. Los hombres atribuyen la culpa de cada forma de la aflicción a un dios en particular. Si el paciente imita a una cabra, si ruge o sufre convulsiones en el lado derecho, dicen que la culpa es de la madre de los dioses, Cibeles. Si emite un grito fuerte y desgarrador, lo comparan con un caballo y culpan a Poseidón. Galeno, el famoso Galeno, en el prefacio de su libro VI sobre los medicamentos simples, Galeno escribe a fines del siglo II o comienzos del III, ya de la época imperial, critica a Pánfilo, un gramático que había escrito sobre las plantas en el siglo anterior, su credulidad hacia los cuentos de viejas, siempre son las viejas, siempre son las mujeres, y su credulidad hacia las magias egipcias, arrancando las plantas con encantamientos y recurriendo a amuletos y a otro tipo de procedimientos mágicos. Bien, hay una serie de autores, genócratas de Afrodisias, por ejemplo, que critican la práctica de utilizar los amuletos, que contienen nombres bárbaros, diciendo que son típicos de las actividades mágicas. A continuación del siglo V, otro médico latino, Celio Aureliano, estigmatiza igualmente el uso de la magia en las prácticas de curación. Es decir, tenemos una serie de testimonios a través de los cuales parece muy clara la condena que se lleva a cabo desde la perspectiva médica, del uso de amuletos, de esas fórmulas incomprensibles, de la recogida de plantas, la astrología, el hermetismo, el uso de tantas sustancias humanas y animales que se sitúan en el campo de la no racionalidad. Ahora bien, hay otra corriente muy importante en la que se inscribe, por ejemplo, Plinio el Viejo. Plinio el Viejo no es un médico, Plinio el Viejo es un naturalista. No es un médico en el sentido en que lo es galeno. En la naturaleza historia, no menos de 42 informaciones se relacionan con prácticas mágicas y con los nombres de los magos. Plinio reconoce la eficacia de ciertos remedios basados en la simpatía y especialmente en la antipatía entre esos diversos elementos. La antipatía entre la enfermedad y el remedio, tanto en plantas como animales. A partir de una serie de escritos, hay una línea en la que se invoca a Pitágoras, en la que se invoca a Demócrito de Abdera, a una línea que pasa también por Bolo de Méndez, que es un autor del siglo III a.C. y esa línea preconiza el recurso a remedios antipáticos a propósito del aborto o del tratamiento de la hemorragia uterina o amuletos contra el mal de cabeza, por ejemplo. Hay una distinción que aparece en autores como Marcelo de Burdeos, por ejemplo, entre remedios naturales y lo que los autores llaman física y los remedios racionales basados en la experimentación médica, rationabilia diversa de experimentis. Los médicos, a diferencia de los magos, llevan a cabo la experimentación y, por lo tanto, utilizan unos remedios racionales. Esa contraposición aparece en Jean Galeno, aparece en Alejandro de Tralles, pero, sin embargo, no aparece en Plinio. Y esto me parece muy interesante. Agustín de Hipona, San Agustín, señala la intencionalidad como la clave para determinar el sentido de ciertos actos ambiguos y distinguir, en su caso, los actos que llevaban a cabo los magos de aquellos que llevaban a cabo los santos cristianos. Una cosa es decir, dice Agustín de Hipona, si bebes esta hierba no te dolerá el vientre y otra muy distinta, si suspendes esta hierba de tu cuello no te dolerá el vientre. Pues esto último entra dentro del ámbito de la superstición. Sin embargo, el propio Agustín, lo mismo que Plinio, lo mismo que Teodoro, que Cristiano, que Alejandro de Tralles, no deja, todos estos autores, no dejan de reconocer implícitamente la existencia de la antipatía como una fuerza natural. Y eso explica que muchos médicos prescriben remedios mágicos con el nombre de física. Voy a pasar a continuación, abandonando un poco el campo de la literatura, de la literatura latina, de esos textos escritos desde universos cercanos a lo que podríamos llamar el poder y el poder de representar. Voy a tratar otro tipo de evidencias. Por un lado, los papiros mágicos grecoegipcios y, por otro lado, los entalles, las gemas mágicas. Hay una serie de recetas contenidas en los papiros mágicos grecoegipcios datables entre los siglos II y VI ya de la época imperial. Son papiros aparecidos en Egipto preservados gracias a las particulares condiciones de sequedad y que reflejan algo muy importante, en mi opinión. Reflejan lo que podríamos llamar un sistema religioso ecuménico, hoy que se habla tanto de la globalización religiosa. Estos papiros mágicos que son productos de los templos egipcios en época helenística, helenístico-romana, contienen recetas que se van a difundir por canales de dispersión, que no estamos en condiciones de reconstruir de una manera suficientemente fidedigna, pero que reflejan un cosmopolitismo religioso, reflejan unos canales y un panorama de globalización religiosa que afecta a la totalidad del mundo mediterráneo y del imperio romano. Bien, lo que nos interesa de estos textos sobre todo son las recetas que tienen que ver con la curación, la curación de dolencias físicas. Son recetas muy breves y muy directas. Las más frecuentes afectan a las fiebres, a la epilepsia, al dolor de cabeza, a las enfermedades oculares, las picaduras de escorpión, las enfermedades ginecológicas, respiratorias, urinarias y dermatológicas. Este es un poco el contenido de este tipo de textos fascinantes. Se habla de los papiros mágicos griegos. Esto es un error, es un error del Price and Dance del editor, porque en el mismo papiro hay textos escritos en griego y en lengua egipcia en escritura demótica y son productos de los templos, repito, de los templos egipcios. Lo que pasa es que estas recetas se difunden e implican un cambio de paradigma religioso. se pasa de un centro ritual fijo, el templo, el templo en Egipto y en otros ámbitos del mundo mediterráneo, a un centro mucho más móvil, un centro ritual que se va moviendo conforme se va moviendo ese especialista ritual que podemos llamar mago. Bien, una recomendación frecuente es la de colocar un amuleto inscrito en la parte del cuerpo afectada. Esto es una cosa general. Lo que caracteriza estos textos fascinantes es la libertad, la pluralidad en el manejo de fuentes utilizadas. Hay una serie de amuletos curativos y profilácticos que están escritos en papiros, en óstraca, es decir, sobre cerámica o en metal y los formularios se redactan en papiro siempre con una estructura doble muy característica. Unas instrucciones que preconizan el uso de determinadas sustancias, vegetales, animales, compuestos, y, en segundo lugar, la recitación oral, el carmen, el epoide, los magicoi logoi, las voces mágicas, las plegarias, las invocaciones, los exorcismos, que tienen que seguir a la acción ritual. Algunos de estos textos diatromágicos, es decir, mágico-medicinales, contienen lo que algunos autores llaman historiolae, es decir, historietas. Estas historietas tienen una importancia verdaderamente extraordinaria porque lo que contienen son mi tema, son temas míticos que relacionan la enfermedad o el estado del paciente con un horizonte primordial, cosmogónico, en el que tuvieron lugar una serie de acciones míticas, la victoria sobre el caos, la victoria sobre las sombras, que se tratan de actualizar a través de la aplicación de remedios para vencer a ese caos que es la enfermedad. A través de esa ley de la analogía y de la homeopatía a la que me refería anteriormente, lo que se llama similia similibus, es decir, tratar cosas que parecen similares con acciones similares. Bien, son textos verdaderamente fascinantes en los que no puedo entrar. Voy a poner un ejemplo, un papiro de Filina contiene un encantamiento para cada inflamación. La historiola, es decir, la pequeña narración, cuenta como siete muchachas extinguen el fuego con cántaros de agua. Extinguen cada una de ellas, extingue una hoguera derramando un cántaro de agua. A partir de la relación entre el fuego y la inflamación, cada vez que se vierte un cantado de agua sobre un fuego, se recita un ensalmo que curará a cada una de las inflamaciones que han aparecido en el cuerpo del paciente. otro tipo de ritual mágico o de narración dentro de la magia curativa greco-romana es el canto de versos homéricos. Homero es mucho más que un poeta. Hay toda una línea que arranca de Homero que pasa por Pitágoras, por Empédocles de Aligento que llegará hasta Hámblico de Calcis en el siglo V que utilizará versos homéricos y música para llevar a cabo curaciones. Otros recursos usados igualmente en los papiros o amuletos para reforzar el poder mágico del ensalmo es el recitado de las siete vocales del alfabeto griego que a veces adoptan unas formas muy interesantes en las que no puedo entrar o también los llamados caracteres. Este es un amuleto contra la fiebre que apareció en Caranis en Egipto del siglo IV ya que puede ser muy característico. Yaos, Abaot, Adonai, Imploro, Anatiel, Rafael, Gabriel, Suriel, Azariel, Uriel, Abrael, Habla, Nazanal, Semsegem, Barfaranges. Estos son los potentados de Dios y los poderes de la cura. Cura a Sarapión a quien Alus dio a luz, a quien Alus engendró, de todas las fiebres de tres días, de todas las de los demás días y de todas las enfermedades de todos los días. Ahora, ahora, rápido, rápido. Es muy característico. En esta atmósfera cosmopolita se menciona en este texto contra la fiebre. En primer lugar, hay tres vocablos que remiten al dios antiguo de los judías, judíos, yao, sabáot, Adonai, a continuación los nombres de diversos arcángeles y después habla Nazanalba que es un palíndromo muy característico en estos textos mágicos. Muchas veces no solamente aparecen estas voces mágicas sino que aparecen lo que llamamos caracteres. Estos caracteres son estos signos carentes de fonología, de sintaxis, de morfología regular, no se pueden leer a diferencia de las voces mágicas, no tienen un contenido semántico definido. ¿Por qué? Los textos hablan del lenguaje de los pájaros o de la lengua de los dioses. Estos caracteres no se pueden leer porque van destinados a una audiencia que es la audiencia divina, son los dioses, es la lengua de los dioses. En última instancia, tanto voces mágicas como caracteres derivan, en última instancia, digo, de la escritura jeroglífica de los templos egipcios, pero en última instancia. Bien, hay, por lo tanto, una combinación de remedios naturales y sobrenaturales en los papiros mágicos, creo que egipcios, que expresan, tratan de lograr un objetivo, conciliar a todas las fuerzas cósmicas posibles en favor del objetivo que se persigue, en este caso, la salud del paciente. Entonces, este tipo de textos tienen una acumulación de recursos verdaderamente extraordinaria, una acumulación, una multiplicación de las expresiones y sobre todo una enorme libertad para mezclar cosas, cosas de procedencia egipcia, de procedencia griega, de procedencia iranía, de procedencia judía. Hay que tener en cuenta que estos recursos por lo general además eran de bajo costo. Muchos de ellos mencionan a démones o a divinidades de rango inferior a partir de la creencia desde ya el próximo oriente de que la enfermedad es el resultado de espíritus malignos que penetran en el cuerpo del paciente. Bien, estamos hablando de amuletos, los amuletos son ante todo son objetos o sustancias que deben llevarse consigo. A ver, hay una serie de términos en la literatura para designar estos amuletos, periammata, periapta en griego que significa lo que se lleva pegado, ligatura, aligatura en latín, aquello que se lleva atado o ligado, remedia, praebia, remedios, remedios para sobrellevar la dificultad, la desgracia, la enfermedad en el caso de Barrón. Lamentablemente, tengo que decir que hay muchos amuletos que no nos han llegado, hay muchos amuletos en materiales perecederos que no han sido conservados por el registro arqueológico. No es este el caso de los entalles mágicos de los cuales nos interesan fundamentalmente los entalles mágicos protectores o curativos. Actualmente se conocen del orden de unas cuatro mil gemas mágicas. Simone Michel es una colega que hizo una espléndida tesis doctoral sobre los entalles mágicos del Museo Británico en dos volúmenes. Y, bueno, estos entalles aparecen sobre todo en el Mediterráneo Oriental. Son materiales, son soportes de piedras muy valiosas, semipreciosas, por lo tanto, han aparecido fuera de contexto arqueológico y eso disminuye bastante la información. Podemos suponer que Alejandría fue un gran centro de producción de este tipo de amuletos, pero poco se sabe sobre los talleres de eglíptica en gliptos es un sello en griego, en época imperial. Sí quiero decir una cosa y es que estos entalles mágicos, estas piedras semipreciosas, se van a difundir fundamentalmente a partir del siglo I, en época ya romana imperial, es decir, lo que en siglos anteriores fundamentalmente es una magia, son unas prácticas, unas concepciones mágico-religiosas que se transmiten oralmente, a partir del siglo I, esos rituales se van a transmitir fundamentalmente a través de la escritura. Este es un fenómeno global en la época imperial, por eso es por lo que la mayor parte de los entalles o de los papiros mágicos greco-egipcios ya se datan entre el siglo I y el siglo VI de la era. Hay tres componentes esenciales en este tipo de objetos, el texto, la imagen y el signo mágico. Por ejemplo, el hecho de que el texto aparezca en el reverso o escrito al revés, o escrito de forma invertida, es un elemento que nos está diciendo que estamos ante un objeto de carácter mágico-religioso. Es muy conocido ese palíndrome habla nazanalba, se lee igual en un sentido que en otro, es un hombre palíndromo que está haciendo referencia a una divinidad solar o a una hipóstasis, una manifestación del dios solar asociado a la quemadura de las fiebres y hay muchos amuletos en los que este nombre se representa con una progresiva disminución, desaparición en sus letras, ¿no? y esa progresiva desaparición de sus letras se entiende que va a traducir la progresiva disminución de la fiebre, de manera que comienza a leerse habla nazanalba, habla nazanal, habla nazanal, habla y al final a, y a es el último estadio ya de la fiebre antes de la curación, ¿no? Diversas voces mágicas podían ser consideradas como resultado de un proceso de retranscripción de fórmulas orales más antiguas. El caso más claro sería el de los llamados efesia gramata, es decir, las palabras o los signos efesios, ¿no? Son palabras sin sentido que aparecen juntas, por ejemplo, asqui, catasqui, lix, tetrax, aixion, damnameneus, suelen aparecer estos vocablos. Su significado original probablemente tiene que ver con fórmulas de rechazo, ¿no? efiemi en griego significa rechazar, pero posteriormente habría un cambio semántico y dada la importancia que tiene éfeso en este tipo de rituales pues se fueron interpretando como palabras de éfeso, ¿no? Bien, en este tipo de textos, lo mismo que en las voces mágicas o los nombres bárbaros, onomata, barbárica, estamos en un nivel de inteligibilidad al que no podemos acceder porque son los dioses los auténticos destinatarios, ¿no? Plinio indica que el uso de amuletos es una expresión de la decadencia de la decadencia, Plinio está escribiendo, murió de curiosidad científica, como saben ustedes, en la famosa erupción del Vesubio en Pompeya, ¿no? En el año 79 y, por lo tanto, está escribiendo ya cuando comienza el último tercio del siglo I, dice que el uso de amuletos es una expresión de la decadencia de la moral que refleja que incluso los hombres viricuocue, ¿no? Lleven amuletos con figuras de dioses egipcios, lo cual quiere decir que tradicionalmente han sido las mujeres, tenemos otros textos, Plutarco, Ovidio, como decía la profesora Balmaña esta mañana también y otros autores latinos, las que son asociadas con esas actividades mágicas o de superstición, ¿no? Plutarco en su vida de Pericles nos cuenta, por ejemplo, que cuando muere Pericles pues esa debilidad pues hace que se cubra su cuerpo de amuletos tratar tratar de evitar el final, ¿no? Bueno, un tipo de curaciones muy interesantes son esas curaciones que tienen lugar en un ámbito mucho más normativo, mucho más ortodoxo, me refiero a los santuarios o a los templos, ¿no? Como consecuencia de la visita a un santuario. Aquí tenemos un ejemplo de una inscripción que aparece en el santuario de Pidauro, de Asclepio, el dios de la medicina, ¿no? Que dice Gorgias de Heracleia con Pus, Gorgias es el nombre del peregrino. En una batalla había sido herido por una flecha en el pulmón y durante un año y medio había supurado tanto que llenó sesenta y siete cuencos de Pus. Mientras dormía en el templo tuvo una visión, le pareció que el dios le extraía la punta de la flecha del pulmón. Cuando llegó el día se despertó bien sosteniendo la punta de la flecha entre sus manos. Es un caso muy claro de una milagrosa curación por sueños, lo que se llama un incubatio en los santuarios. A veces el agradecimiento a la divinidad por una curación se plasmaba a través de una forma, a través de exvotos de terracota que reproducen diversos órganos corporales y que han sido hallados en numerosos santuarios del Mediterráneo. Estamos viendo un precioso relieve emotivo de fines del siglo IV a.C., del Museo Arqueológico Nacional de Atenas, donde aparece una figura de, podemos interpretar que se trata de un enfermo agradecido o de una divinidad salutífera del tipo de Asclepio con una pierna, que sería el miembro que había sido curado. Conocemos conjuntos tan importantes como el Asclepio de Corinto, donde había apiladas una gran cantidad de ofrendas. Estas ofrendas se datan en el siglo II y en época imperial romana y aparecen brazos, piernas, manos, órganos sexuales, úteros o matrices, conquistes, testículos, varicosos, penes, son ofrendas realizadas verosímilmente como agradecimiento por la curación del miembro enfermo, llamata en griego, sanaciones en latín. Naturalmente se trata de una práctica que aparece en muy diversas culturas. Estos son objetos votivos de cera a la venta en un santuario brasileño en en aparecida donde predominan claramente las cabezas. Este es otro ejemplo muy bonito, una estela votiva frigia datable en el siglo II de la era con representación de una pierna y un par de pechos y de ojos además de la inscripción en griego. Un busto de terracota del Museo de Louvre procedente de Italia que muestra este joven enseñando las vísceras. Muy características también son estos ex votos de los llamados niños enfajados como este de Arcis Europe del Museo de Troyes en Francia. Si recuerdan ustedes en el mundo ibérico los bronces ibéricos por ejemplo los bronces de los santuarios de espeñaperros del collado de los jardines entre los bronces ibéricos hay varios ejemplares de niños enfajados de este tipo también. ¿No? Bien un ex voto de bronce en agradecimiento por una curación que tiene que ver con los órganos sexuales evidentemente un tema recurrente en los entalles mágicos en general es el del conflicto es decir la enfermedad la desgracia se entiende como un conflicto en correspondencia con la enfermedad como resultado de un agente activo que penetra en el cuerpo y que hay que combatir por lo tanto el proceso de curación se asimila a un auténtico agón a un conflicto y esta dimensión agonística de la enfermedad y de su curación explica la elección de muchas iconografías con imágenes como Ares o Marte Heracles es el propio Salomón Salomón que es una figura verdaderamente interesantísima me refiero al Salomón el Salomón del rey de Israel entonces hay muchos entalles que representan a Salomón a caballo venciendo a un demonio femenino la enfermedad encarnada por esa alteridad que siempre es la mujer que se asimila a la Lilith la Lilith del texto bíblico como en este caso que estamos viendo aquí un entalle de matita con esta iconografía tan característica Salomón en el anverso y en el reverso Sfragis Ceu el sello del Dios el sello de la divinidad como elemento de curación en el testamento de Salomón que es una obra enormemente interesante pues aparecen textos fragmentos de este tipo me llaman entre los hombres Obizuz Obizuz sería otro nombre de este genio maléfico femenino por las noches no duermo sino que hago mi ronda por todo el mundo y visito a las mujeres que dan a luz y adivinando la hora me pongo en pie y si tengo suerte estrangulo al niño pero si no me retiro a otro lugar porque no puedo retirarme sin éxito ni una sola noche porque soy un espíritu feroz de innumerables nombres y muchas formas bien hay un tipo de entalles enormemente interesantes que son los entalles uterinos los entalles que tratan de proteger al útero de cualquier tipo de malformación de enfermedades estamos viendo uno muy característico es un entalle de jaspe donde aparece en el anverso en el interior de una uroboros es decir de una serpiente que se muerde la cola que es un elemento característico en estos rituales aparece una serie de divinidades egipcias Isis Anubis Jnubis y Osiris y debajo aparece representado un útero y una llave esta es la llave y en el reverso aparece de nuevo un útero y la inscripción Ororius que es una inscripción que es una voz mágica que remite a la divinidad a la que se trata de invocar para proteger al útero normalmente estas gemas uterinas se graban en matita que es la piedra de la sangre un óxido férrico que se creía controlaba las hemorragias de acuerdo con esas leyes de simpatía a las que me refería al comienzo de la charla úteros de terracota aparecen como ofrendas votivas en terracota por ejemplo estos ejemplares de la Welcome Collection de Londres que proceden de Italia las enfermedades digestivas también son objeto de documentación en este tipo de entalles como este de Budapest donde se representa es un ejemplar magnífico se representa en el anverso hay una representación del ave fénix aquí y luego hay una serie de animales egipcios hay escarabios alados hay pájaros hay escorpiones y en el reverso pepte que significa digiere es para prevenir las malas digestiones o el mal de estómago las úlceras por ejemplo hay otros entalles como este muy bonito del Museo Británico un detalle también de Matita donde se representa en el anverso un segador y en el reverso una inscripción en griego que dice esgión esgión que podríamos traducir para las caderas es decir para proteger las caderas o sea es un amuleto contra el lumbago contra las lumbalgias por eso se recurre a la imagen del segador en el reverso volvemos siempre a estas relaciones de simpatía y antipatía ¿no? es muy interesante la aparición de Hércules en este tipo de entalles en este tipo de gemas mágicas sobre todo porque Hércules tiene una variante muy interesante que no aparece en los grandes textos de los trabajos de Hércules ¿no? y es sobre todo su papel para controlar el vientre normalmente este tipo de entalles aparecen con esas tres capas en el reverso que se han interpretado como la inicial de coliqué coliqué es decir el cólico ¿no? o bien como una fórmula cook que aparece en papiros contra la fiebre bueno Hércules tiene una fama de glotón feroz pero también es un glotón sexual ¿no? y su poder engendrador lo convertiría en guardián de las mujeres controlando el vientre ¿no? el vientre de las mujeres el vientre que contiene el útero y todos los desórdenes ¿no? por eso es por lo que aparece en este tipo de entalles la iconografía de Hércules venciendo al neón de Nemea esto se entiende que tiene un poder curativo y que el héroe divino Hércules tenía capacidad para repeler el mal ¿no? Alexícacos ¿no? es el que rechaza el mal y por eso también aparece en algunas de estos entalles la figura de Ónfale Ónfale es una reina de según la mitología es una reina de Lidia en Asia Menor amante de Hércules y aparece en algunos entalles en actitud de dar a luz sosteniendo una maza y en el reverso hay un asno itifálico lo ven ustedes aquí ¿no? este es el falo del asno ¿por qué? porque de la misma manera que Hércules combate a León de Nemea Ónfale lo hace al asno el asno en la tradición egipcia simboliza el demonio que amenaza la salud en general ¿no? Seth el dios maléfico de la época tardía se representa mediante un asno malevolente ¿no? cuyo esperma se compara al veneno del escorpión capaz de provocar el aborto etcétera etcétera de manera que en estos entalles Ónfale aparece como un magos que controla activamente el cuerpo que sabe como expulsar las entidades malevolentes que vigila la salud la sexualidad y la fecundidad de las mujeres bien en ocasiones hay casos tan interesantes como este es un entalle contra la gota del museo del San Petersburgo del Hermitage y en el anverso aparece Perseo con la cabeza de Medusa y en el reverso dice la inscripción en griego fide podagra Perseuse dio huye Perseo perdón huye gota huye mal de la gota Perseo te persigue una historiola que relaciona el mito de Perseo y Medusa con la enfermedad de la gota de la misma manera que Perseo vence a la gorgona etcétera etcétera un ejemplo de historiola en una la mini argentia de Pannonia muy interesante porque tiene una perduración en época medieval y con esto ya estoy acabando dice el texto para la media cabeza la media cabeza es como se conoce el nombre de esos terribles dolores de cabeza que son las migrañas Antaura salió del mar Antaura es el demonio de la enfermedad gritó como una cierva gritó como una vaca Artemisa de Éfeso salió a su encuentro diciendo Antaura ¿dónde vas? Antaura responde a la mitad de la cabeza Artemisa no no vayas a la mitad de la cabeza se interrumpe el texto bien pues tenemos tenemos un texto ya de época medieval recogido por Rikotansky que dice la migraña salió del mar alborotando y rugiendo y nuestro señor Jesucristo salió a su encuentro y le dijo ¿a dónde vas? dolor de cabeza y migraña y opacidad en el cráneo y en los ojos e inflamación y lágrimas y leucoma y vértigo y el dolor de cabeza respondió a nuestro señor Jesucristo vamos a sentarnos en la cabeza del siervo de Dios fulanito y nuestro señor Jesucristo le dijo mira no entres en mi siervo aléjate del todo y vete a las montañas etcétera etcétera es decir aquí hay un mitema muy interesante una historiola muy interesante que aparece en este tipo de textos que después se va a va a persistir en el mundo cristiano ya medieval y para acabar un texto muy interesante una tablilla de magia agresiva una tablilla de execración del Museo Arqueológico de Bolonia donde aparece una representación humana con las manos atadas con varias serpientes que salen de la cabeza con una serie de voces mágicas y un texto en griego que dice lo siguiente esto lo publicó Celia Sánchez Natalías y causó tanta sensación que apareció este texto incluso en un número de la National Geographic lo cual no es muy normal ¿no? Por qué luz el veterinario el médico el veterinario destruye todo su cuerpo su cabeza los dientes los ojos que por qué luz y su esposa Maurila sean se interrumpe el texto que todo el cuerpo de por qué luz los miembros las entrañas se desintegren la humidez y se derrumben por qué luz el veterinario y Maurila su esposa por qué luz por qué luz veterinario por qué luz el veterinario destruir aplastar matar estrangular a por qué luz y a su esposa Maurila su alma su corazón sus nalgas su hígado este tipo de reiteraciones ¿no? son muy característicos de estos textos este no es un texto de protección de la enfermedad sino que es un texto de otra variante de documentos mágicos religiosos enormemente interesante que son las tablillas de ficción las tablillas de execración sobre plomo pero en las que no puedo entrar bien la conclusión sería muy sencilla a través de los ejemplos que acabo de poner en una intervención excesivamente larga quiero que quede claro me gustaría que quedara clara una cosa y es que esa gran dicotomía establecida tradicionalmente por la historiografía entre lo que es por un lado la religión y por otro lado la magia no es una cosa que funcione en absoluto recientemente la arqueología está reflejando como en los templos en templos como Ana Perena en Roma como el templo de Isis y la Magna Mater en Mainz incluso en templos como ayer se hablaba de esta mañana se hablaba del templo de Sulis Minerva en Acqua e Sulis en Bath donde han aparecido muchas tablillas de ficción en este tipo de templos aparecen textos de magia agresiva que han sido depositados en el interior del templo lo cual es imposible sin el visto bueno o la curación de los sacerdotes pues bien lo mismo podríamos decir hay que desechar esa polaridad radical esa gran dicotomía que se ha establecido también entre lo que es medicina y lo que es magia y muchas gracias aplausos